El sindicato de obreros municipales, está Gustavo Mundler en línea con nosotros porque van a ingresar en este momento, si me lo confirma Gustavo, a una importante reunión en la jornada de hoy. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día a vos y a tu audiencia. No, por favor. Bueno, sé que están por ingresar a la reunión, así que le agradezco amablemente estos minutos que me va a dedicar. Gustavo, ¿qué temas van a tratar? Bueno, los temas que quedaron pendientes para tratar son envolver con el tema de recatabilización del año y lo que es paritaria, que son los temas fundamentales a tratar. Y bueno, después tenemos otros temas más que se van a ir dando dentro de la misma reunión. Pero los más importantes son estos. Sí. Solo una consulta con respecto a la paritaria, Gustavo, ¿cuál es el pedido que hacen por parte del gremio? Bueno, estamos analizando todos en los distintos lugares de la provincia que ya han ido cerrando, así que vamos a andar aproximado con lo que ya se han ido cerrando en distintos lugares de la provincia. ¿A qué porcentaje alcanzaría? Y están dentro de lo que es el 38 y el 40, los que ya han cerrado. Y bueno, por supuesto tenemos que solucionar un tema de recomposición también, no solamente de aumento, que ya había quedado pendiente en la última reunión. Gustavo, le agradezco. No, por favor. Que tenga buen día. Ahí estaba Gustavo Mundler, que está ingresando en este momento a la reunión y que amablemente nos atendió. Hay dos minutitos para hablar del tema. Lo más destacado tiene que ver con la recategorización de los empleados y obviamente la paritaria. Entre el 38 y el 40% de reajuste es lo que pide el gremio. Comienza la reunión a esta hora en Marcos Juárez. Habrá que ver cuál es el resultado de la misma, si es que finaliza antes de este medio. ¡Gracias!